ah si estoy llamando la atención por mi estatura aquí todo el mundo está viendo mi cabeza entre el entre la multitud más alto quien va a celebrar su cumpleaños pronto en navidad también navidad está cerca no señores esas son las famosas piñatas para los cumples para los festejos para navidad de color a ver qué color me gusta el mi color favorito es primera vez tocando las piñatas no en mi país no se usa esa costumbre de las piñatas es primera vez tú me grabas yo te grabo y nos grabamos está muy chido la verdad toda la cultura de la piñata está bien colorido qué dijo qué bien saludos rumbo este es la máscara del palachico es el chapa y corzo te voy a llevar el chapa y corzo para que conozcas ok ese lugar es que te ponen la máscara y vas a bailar y todo el rollo ah ok es como una fiesta una fiesta típica de el chapa y corzo ok nos pregunta si queremos comer comida gratis ah pensé que era gratis iba a decir que son buena gente invitando a comer gratis no ¿cómo? ¿dónde está? otra bebida que se llama tazcalate es con este ¿con qué es? es como con ¿y qué es esto? es tazcalate ¿el tazcalate qué es? es maíz molido ah se hace maíz canela se prepara una bebida con esto es otra bebida diferente a huele bueno ok o sea compramos esto y preparamos en casa con agua con leche debe tener mucha proteína bien mamado compa leonard bien si que vamos a probar esto no no aquí no hay agua aquí no hay solo venden el resto ah ok para la casa hacer tamales todo es ingreso aquí todo y esta hoja que es estoy subiendo videos ya estás para comer las ratas asadas ya vas a tener que probar pero te robo la colita lo vamos a hacer por los fans si hay que hacerlo si ¿dónde venden las ratas asadas acá? ¿o rata de pollo? no no ah no venden acá no estamos en una misión bueno acá no lo comen ya lo comen acá ya lo comen acá ¿cómo? que no comen la ratas asada acá ¿cómo? que no comen la ratas asada ¿qué no? la ratas asada la ratas asada ¿dónde aparecerá nuestra ratas asada? ah ya está en San Cristóbal ah en San Cristóbal albaca ¿sabes qué es el olor a vaca o no? a vaca albaca es una es eso ah albaca sí ok este es para las malas vibras ah sí huele mucho bien fuerte huele ¿verdad? sí se prepara como un tipo de baño los chavos para que lo sigan sí ya parece como ¿qué pasa aquí? ahí está mira sí y leonard tb ¿y leonard tb? soy de laitiano para que les compren aquí más o menos una una de las historias aquí es el área de las especias me parece ¿no? no aquí vienen huevos hueven hueven de toro buenísimo eso es el jengibre sí ¿a quién no le dicen de otra forma? jengibre igual jengibre ok jengibre pica esa madre ¿verdad? sí pica mucho allá lo usamos para hacer té este también sirve para hacer té ¿para qué? cuando te has extrañido ah sí y de ahí hay países que lo usan en la cocina aquí lo hacen igual sí para cocinar y cosas así sí y ahora ¿dónde vamos? y vamos a ir para allá vamos a ir para allá con allá con el carro bueno señores estamos en la misión de buscar la rata asada pero al parecer dicen que en San Cristóbal sí conseguiremos la rata asada pues si aparece aquí en Tuxla está bien si no aparece tendremos que hacer el video cuando llegue el momento pero estamos saliendo del mercado ahora salimos por esta puerta en una de las calles típicas de Tuxla Tuxla Gutiérrez hasta aquí este video otra experiencia aquí en Tuxla que me ha encantado me gustó el pozol confundí pozol con pozole una vez pero ya no va a suceder no vuelve a suceder aquí mi amigo está bien contento porque está celebrando está celebrando mis siete años siete años de mala suerte en pareja ya que ya no está y no va a ver el video ¿qué tal? ayuda ayuda por favor estamos en peligro peligro extremo si ya está ya está por ahí mírenla que me ha encantado no no me ha encantado te